¿Queréis saber cómo preparar unos canalones congelados, tan ricos como estos, en poco más de 20 minutos? Pues venga, que empezamos. Vamos a preparar los canalones en la freidora de aire. Ya veréis que es súper rápido de preparar y se hacen en muy poco tiempo. En este caso, en la COSOLID Dual Blaze no se necesita precalentar, pero en la que tengáis vosotros primero debemos precalentarla. Básicamente, 4 minutos a 200 grados. Una vez que ya tenemos la freidora de aire precalentada, entonces cogemos y metemos los canelones y programamos la freidora a 200 grados durante unos 20-25 minutos. Y la encendemos. Truquito. Si veis que se está tostando mucho y aún nos queda un buen rato, la tapamos con papel de aluminio. Y lo dejamos un poquito más. Cuando queden unos 5 minutos, ya podemos quitar el papel de aluminio y dejamos que se acabe de dorar. Y una vez ya ha pasado el tiempo, ya tenemos nuestros canalones listos para disfrutar. Aproximadamente unos 20 minutos. Y como podéis ver, han quedado espectaculares. Tierrecitos por dentro, doraditos por fuera. Y como veis, en poco más de 20 minutos los hemos tenido listos. Así que esta es la mejor forma de disfrutar de unos canalones congelados en la freidora de aire. ¿Queréis ver cómo quedan por dentro? Mirad. Calentitos y perfectos. Vamos. Están que arden. Así que ya sabéis, si os ha gustado esta receta, dadle a me gusta, compartidle a las redes sociales y dejadme un comentario qué más recetas queréis que os haga con la freidora de aire. Ya veis que son súper fáciles y quedan espectaculares. Y sobre todo, suscribiros porque como esta receta, más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Para preparar los canalones necesitamos básicamente una bandeja de estas de canalones. En este caso está congelada. Podemos usar los caseros, que los hayamos hecho nosotros y los hayamos congelado. O bien comprados congelados. ¡Suscríbete al canal!